¡Hola a todos, colegas! Soy Saenza y estamos de nuevo con la novela visual Tagetsu Toya, la continuación de Shukihime. Este es el segundo vídeo de esta novela visual. En el primero, en el anterior, realmente no hemos visto nada reseñable, más que una aproximación a los personajes que ya conocíamos de Shukihime por parte del protagonista, de Shiki, y de hecho hemos visto a la hermana de... ¿cómo se llamaba? Inou, o Inoue, o vamos, el amigo de Shinji. Ya no recuerdo ni cómo se llamaba, pelirrojo. Pues hemos visto a su hermana mayor, un personaje nuevo que aparece en esta serie, ¿no? La estructura de esta novela visual es extraña, porque por un lado parece ser que está dividida en cuentos o historias, y cada historia está dividida en días, o una cosa así extraña. No me queda del todo claro. Yo estoy siguiendo una guía para poder ver todas las CGs o para poder elegir el camino correcto y no andar dando bandazos, así que da igual qué es lo que vaya a hacer. Es decir, imagino que estaré tomando todo el rato las decisiones correctas, aunque no entienda la estructura de esta novela visual. Digo yo, no sé. Por otro lado, espero que nos eche mucho para atrás su estilo tan antiguo. Pensad que tiene 16 años o 17 años esta novela visual. Además será en su momento una novela visual indie, o sea que ha envejecido mal, pero con motivo. Pero vamos, aún no todo se acostumbra. Antes de empezar, como siempre, en la caja de descripción del vídeo, tenéis los enlaces a mis redes sociales y a mi canal de Telegram por si le queréis echar un vistazo, así que... ¡Al lío! Después de subir la colina llego a la puerta principal de la mansión. Isui se encuentra esperándome ahí. Bienvenido, Shigisama. ¿Se siente bien? Ah, sí. Regresé. Me siento bien, pero ¿por qué estás aquí de nuevo? Lo vi por coincidencia, así que pensé en saludarlo aquí. Isui lo dice con una ligera sonrisa. Ja, ja, gracias por eso. Debido a que me sentía solo momentos... ¿eh? Debido a que me sentía solo momentos atrás, su sonrisa hace que me anime. Trato de no sonrojarme mientras volteo a ver la cara de Isui. Entonces, entremos. ¿Se encuentra también adentro Akiha y Kuakusan? Akihasama ha regresado también. Nisan se encontraba haciendo algo en el patio interior. ¡Ah, lo usual! Ella sonríe un poco también. Cruzamos la puerta juntos. Pongo mi mochila en el escritorio y recupero el aliento. Entonces, ¿qué haré antes de la cena? ¡Oh! ¡Hostia, esperad! Un segundo, que no tenía preparada la guía. A ver, a ver, a ver. Ya sabéis que esto me pasa en todos los vídeos. Pasar por la habitación de la ceremonia alternativa. Ah, no. Platicar con Isui. Dado que tengo algo de tiempo libre, iré a ayudar a Isui. Bueno, entonces, a esta hora debe de estar limpiando la mansión. Ah, ahí está. Ella está en el lugar, menos indicado, y está haciendo algo serio. Voy a entrar. Toco en la pared mientras entro. ¡Ya! Temblando, Isui cuidadosamente se voltea. ¿Sikisama? ¿Acaso hay algo que necesité? No. Estaba libre, así que pensé en ayudarte. Pero, ¿qué estás haciendo aquí? No es algo tan importante que haya necesidad de informarlo, Shikisama. Gracias por preocuparse. Pero, por favor, regrese a su habitación. Usted es el hijo primogénito de la familia Tono. No debería ser encontrado en la cocina. Ella naturalmente oculta algo detrás de su espalda mientras me dice eso. Es curioso, ¿no? Recordemos que en Shukihime quedaba claro... Por supuesto, pienso espoilear Shukihime a saco, ¿no? Estamos jugando a su continuación. Recordemos que Shiki, en realidad, era adoptado, no era el hijo primogénito de la familia. Realmente me molesta. Ok, y si tú me lo pides, lo haré. Pero antes de eso... Me niego. Por favor, regrese a su habitación. Y dicho eso, ella oculta lo que sea que tenga en sus manos. ¡Qué injusticia! Está bien mostrarme lo que estás haciendo. Y Shui evita verme, además de no decir nada. Supongo que no puedo convencerla. Ok, entonces regresaré. Llámame cuando la cena esté lista. Entendido. Entonces, por favor, descanse hasta entonces. Ella se inclina. ¡Qué oportunidad! Muevo mi cuerpo un poco para poder ver lo que tiene detrás de la espalda. Es muy tarde. Por supuesto, vi a Pez-sama descalzando tan pacíficamente en la tabla para cortar. ¿Por qué está haciendo algo tan infantil Shiki-sama? Me mintió. ¡Es horrible! Tal vez fue un gran shock. Ella me mira molesta. Me siento culpable. No creí que reaccionaría de esta manera. Es natural querer ver las cosas que están ocultas. Lo siento. Levanto las dos manos en señal de derrota. Pero no es nada para ocultar. Es una cocina. Así que es natural que estuvieras aquí si quisieras cocinar algo. Es cierto, pero... ¿Lo ves? Algunas veces vengo por la noche para prepararme algún bocadillo nocturno. Y la única cocina en esta mansión que está abierta es esta y... ¿Eh? ¿Tú estás preparando la cena de hoy? Un poco feliz y un poco asustado, alzó la voz. Pero... No está bien. A Isui se le ve realmente incómoda. ¡Ah, no, no! No es eso. Kuakusan prepara las comidas y tú te encargas de la mansión. Ustedes dos tienen su rol. Isui tiene algo en lo que es realmente buena. Así que está bien que no puedas cocinar. Me río y trato de enterrar este asunto lo más profundo que pueda. Si una persona que ni siquiera pueda limpiar bien las espinas de un pescado es un fracaso como sirviente y como una chef. Así no se supone que acabaría esto. Ah, no. Encargarse del pescado, de hecho, es bastante difícil. No tienes que presionarte tanto. La raíz de este problema es bastante profunda. Tal vez ha estado batallando con el pescado durante todo el día. Por si no puedes hacerlo, ¿no podrías pedirle algo de ayuda a Kuakusan? Creo que ella estaría feliz en ayudarte. No, este... He sido enseñada lo suficiente que hasta parece que no hay nada más que yo pueda aprender. Oh, parece ser que Kuakusan hizo lo mejor que pudo. Solo necesitas saber cómo preparar el pescado. Préstame por un rato el cuchillo. Ni arremango las mangas y me paro enfrente de la solitaria Isui. Bueno, intentemos hacer esto para que Isui pueda observar y aprender. Hmm, como si estuviese impresionada, Isui mantiene su aliento. Una porción del pescado está limpiamente cortado sobre la tabla. Isui siempre se muestra impresionada cuando lo hago. Así que supongo que me dejé llevar. Shikisama es un experto en esto. Ella me da unos aplausos. Bueno, la única cosa que puedo hacer bien es manejar un cuchillo. Así que esto tendrá que ser suficiente. Eh, gracias por el aplauso, pero no puedo cocinar. Puedo manejar un cuchillo y cortar, pero fuera de eso... ¿De verdad? Yo ni siquiera puedo hacer eso. Así que le tengo envidia a Shikisama. Hmm, tal vez simplemente no es buena con los cuchillos. Lo que más necesitas en este caso es experiencia, no conocimiento. Sería mejor que tú no usaras este cuchillo. De por sí es grande para mí, así que puede que sea un poco pesado para ti. Tal vez sea una buena idea practicar cortando frutas primero. Ah, entonces trataré cortando algunas frutas mañana. No te sobrepases. Y si vas a practicar, por favor, hazlo con Akiha también. Si ella no es capaz de cortar ni siquiera una fruta, temo por su futuro. Le entrego el cuchillo a Hishui. Por supuesto, la hoja apuntada hacia mí y el mango hacia ella. Entonces estaré en mi habitación. Te veo después, Hishui. Discúlpame por interrumpirte. Empiezo a salir de la cocina. Ah, por favor, espere, Shikisama. Ah, ¿eh? Me detengo para observarla. Tengo una pregunta sin importancia para hacerle. ¿Qué tipo de comida le gusta a Shikisama? Estaría muy agradecida si fuera algo que incluso una principiante pudiera hacer. Ella me pregunta tímidamente y simplemente no puedo ignorarlo. Jejeje, lo que tú hagas me gustará. Es lo que quiero decirle, pero me quedo callado y lo pienso seriamente. Ah, es cierto. Me gusta el guisado variado. No me gustan las ciruelas, pero un poco de esencia de ciruela lo hace especialmente delicioso para mí. Ah, entendido, Shikisama. No sé qué tanto le gustará, pero haré lo mejor que pueda. Ella se inclina educadamente. Estaré esperándolo. Dicho eso, salgo de ahí. Y de repente una sirvienta se ríe de una manera misteriosa. ¿Qué sucede, Koakusan? ¿Estabas espiándonos? ¡Qué horrible hobby tienes! Koakusan se ríe y golpea mi hombro varias veces. ¿Qué pasa con este horrible presentimiento que tengo? ¿Será que tal vez tú estabas espiándonos? Sí, desde el principio hasta el final. Incluso ella pudo haber añadido un corazón al final de esa oración para poder reflejar completamente su alegría. Este fue mi error. La cocina no tiene una puerta, así que espiar debió de haber sido sencillo. Koakusan, por favor, manténlo como un secreto de Akiha. Jeje, eso... es un poco difícil de prometer. Ech, ese entusiasmo de nuevo. ¿Tal vez estás molesta? No, no, tengo que preparar la cena, así que le daré un buen uso al pescado que limpiaron, Shikisama. Koakusan... No me digas que vas a usar esto como tema de conversación durante la cena. Ah, qué problema. ¿Es tan anticuado? Jeje, tengo el presentimiento de que Akiha-sama disfrutará la cena de hoy. Es... ¡Esperad, Koakusan! No le puedo decir que se detenga. Como si los patines fueran estándar en el uniforme, Koakusan desaparece hacia la cocina en un abrir y cerrar de ojos. Y todo lo que queda es... Mi estúpido yo y mi sombra. Ja, cada vez descubro algo nuevo sobre ella. Suspiro en señal dorosa y me apresuro hacia mi habitación. Y llega la hora de la cena. En el gran comedor los únicos sentados somos Akiha y yo. Hisui y Koakusan se encuentran paradas en el fondo del salón sin decir una sola palabra. El humor nocturno y la cena lujosa mentalmente me esfuerza a cenar con modales. Ni Akiha ni yo nos hablamos y comemos silenciosamente. Como es usual. Esto es hasta el final y después dejamos la mesa sin decir una palabra. Es de noche y la cena ha finalizado. El habitual té después de la cena está tomando lugar en la sala de estar. Los participantes, por supuesto, somos Akiha, Hisui, Koakusan y yo. Algunas veces los participantes llegan a ser 5, 6 o a veces hasta 7. Es una indicación de que cada vez más gente visita la mansión. Shikisama, ¿le apetece una segunda taza? Gracias. Un cubo de azúcar y sin limón, por favor. Ella me sirve algo de té negro en mi taza. En este sofá nos encontramos Hisui y yo. Y en el otro se encuentra Akiha y Koakusan. No estoy haciendo nada sino mirar al patio exterior. Pero del otro lado parecen estar teniendo una conversación animada. Pero Akihasama decidió sobre el compromiso hacia el primer hijo de los Kugamine. Eh, me negaré. Nuestros padres vivían una ilusión y fueron necios. Así que creo que este asunto será una buena lección para ellos. Esto debe ser un desastre para los Kugamines. Sus palabras para fastidiar son terribles. Así que el otro lado debe de estar pensando en cómo disculparse. Eh, Koaku, ¿podrías evitar decir cosas que otros no aprecien? Nisan no entiende sobre bromas. Te traería problemas si él pensara que es verdad. Ella le advierte a Koakusan. Ah, no te preocupes por eso. Ya sé que Akiha es una persona tan fría como el hielo. Así que no te preocupes por eso, por favor. Pretenderé que no oí nada. Simplemente lo dejo pasar así. Shiki-sama no debería de decir tales cosas enfrente de... Nisan, ni creas que te dejaré pasar esa. Exacto, la única que puede tramar algo es Akiha-sama. Así que yo no tengo nada que ver en esto. ¿En serio? Creo que tendré que encargarme de ustedes antes de que pueda tratar con Nisan. Akiha suspira. Parece ser que se están entreteniendo a su manera. Ahora que recuerdo, ¿no se encontraba en la ciudad vecina Oishiki-san? ¿En la ciudad vecina? No, ojalá tuviera tanto tiempo libre. Estoy asistiendo a las clases sin faltas. Ah, claro, claro. Entonces lo confundí con alguien más. Qué bueno que no lo llamé. ¿Qué? ¿Acaso hay alguien que se parece a Nisan? Pensé que el impostor había sido castigado por Ciel-senpai. Te dije que olvidaras eso. Esto me imagino que están haciendo referencia al Tsukihime, el DLC Plus este, el Plus DLC, o como se llamara, no recuerdo. Lo tenéis por ahí en el canal, que aparecía un personaje que se hacía llamar Shiki. No te queda al estar molesta por algo tan trivial por tanto tiempo, Akiha. No es eso. Lo que me molesta es que tú sigas manteniendo contacto con Seo desde entonces. Asagami es un lugar muy estricto. Ella podría ser suspendida si la encuentran hablando con una persona del sexo opuesto. Ay, se está refiriendo a la chica que conocimos en el DLC Plus, ¿no? Es que no recuerdo cómo se llamaba, pero lo de Asagami me suena. No, o sea, ¿Asagami era la cafetería donde estaba? Es que no recuerdo. Bueno, en fin, imagino que nos pondremos al corriente. Sexo opuesto. No es ese tipo de contacto. Ah, y Akira-chan dijo que vendría a visitarnos el día del festival. ¿Qué? ¿Cuándo hablaron ustedes de eso? En... ¿Por qué será que Akiha se molesta tanto cuando Akira-chan es el tema de la charla? Claro, la chica se llamaba Akira. Shiki-sama se encuentra hablando de la misma Akira-sama que fue atacada durante el incidente de los asesinatos. Eh, sí. Vaya cosa por la cual nos conocimos. Aún así hablamos de vez en cuando. ¿Qué hay de ello? Ah, no. Es solo que han habido incidentes sobre asesinatos en la ciudad vecina, así que... ¿Otra serie de asesinatos? Ah, ahora que lo pienso, ya habían hablado de esto. Claro, los asesinatos que ocurrieron en el DLC Plus eran de un impostor que se hacía llamar Shiki y que tenía algún tipo de poder, ¿no? Y la chica, Akira, el poder que tenía era la precognición, creo recordar. Últimamente las cosas no han estado tranquilas. Sí, definitivamente había oído algo sobre ello. ¿Pero en dónde fue? ¿En la mañana? ¿En el almuerzo? ¿En la noche? ¿En la escuela? ¿Por el camino? ¿En la mansión? ¿Fue ayer? ¿Hoy? ¿Mañana? ¿Nissan? Tú nos hablaste sobre ello ayer. ¿No recuerdas la charla que tuvimos ayer mientras tomábamos el té? ¿Eh? Ah, no. Es solo que me distraje por un rato. ¿En serio? Tú te distraes todo el tiempo. Por favor, al menos recuerda las cosas. Y en señal de molestia ella frunce los labios. No importa mucho si es sobre algo pequeño. Lo que importa es que recuerde las cosas importantes o que me gustan. Recuerdo a Kija o a Kusan Hisui. Aunque no lo creas o no lo veas así, sí recuerdo. Actúo como si estuviera molesto. Pensé que ellas responderían, pero todas, como si se hubieran puesto de acuerdo anteriormente, se quedan calladas. Y así termina mi largo día. Atontadamente me quedo observando el techo encima de mi cama. No puedo combatir el cansancio mientras me acuesto. Pero antes de eso, es cierto. Hay algo que tengo que hacer. Algo que he perdido. Algo que olvidé decir. Algo que definitivamente tengo que hacer. Eso es. Volvamos a consultar la guía. Las actuaciones del fin del mundo. O sea, las alucinaciones. Perdonad. Este. De repente, recuerdo la colina iluminada por el ocaso. El ocaso que me hacía sentir como si fuera el fin. Está lejos de aquí, pero aquel lugar donde se pone el sol debe ser el fin del mundo. El ocaso que puede hacer emerger recuerdos tan viejos, tan nostálgicos. ¿Cuándo lo vi? ¿Hoy o ayer? Ni siquiera puedo recordarlo mientras el sueño trata de dominarme. Supongo que es lo normal. Todo el día de hoy no pude recordar el día de ayer para nada. ¿Y si me duermo, hoy se vuelve ayer? Claro. No hay una razón que pueda recordar. Mañana simplemente me olvidaré de hoy. Tratando de dormirme, cuento ovejas. Una abeja. Dos ovejas. Tres ovejas. Cuatro ovejas. Pero no aparecen ovejas blancas y... Un gato negro, extrañamente familiar, está sentado solo en una silla. Comenzando otra vez. ¡Guau! Hemos acabado el primer día. El webmaster dice del director de arte. Para él los ocho pasos del mundo del mue son de piedra. Pues muy bien. Seguimos con el crepúsculo. ¡Coño! ¿Y ahora qué tengo que hacer? Tuve un sueño ridículo. Algo realmente ridículo. Si fue algo ridículamente divertido o ridículamente espantoso, no sabría decir. Fue un sueño desordenado. Shikisama, ¿está despierto Shikisama? La voz cuidadosa de Hisui. Es hora de levantarse. ¿No se levantará hoy Shikisama? ¿Cómo no podría levantarme después de escuchar esas palabras? Fuerzo a mi quieto y cansado cuerpo a despertar. No entiendo. ¿Este es el principio otra vez? No lo sé. ¿Tuve una buena noche de descanso Shikisama? Eh... Buenos días, Hisui. Siento que tengas que lidiar con una persona como yo. No para nada. Disfruto despertándolo por la mañana. ¿En serio? Bueno, si lo disfrutas, entonces está bien. Odiaría hacer lo que ella está haciendo. ¿Eh? Hisui está mirando cuidadosamente a mi cara. Si Shikisama no se ve bien, ¿su salud está bien? Sí, me siento normal. Ni siquiera estoy sudando. Llevo mi mano hacia mi frente mientras hablo. Sudor. Ahora que lo pienso, soñé algo raro anoche. Bueno, no es nada serio. Trataré de despertarme yo mismo. De acuerdo. Tal vez compre un despertador hoy. Aplaudo mientras sugiero eso. Y Hisui solo se queda ahí parada, con una expresión renuente. ¿Hisui? Shikisama, ¿le disgusta que yo le despierte cada mañana? No, no es eso. ¡Claro que no! Entonces, por favor, absténgase de decir esas cosas. Si lo molesto, Shikisama, entonces no puedo realizar ninguna de mis labores. Me mira silenciosamente. En verdad, me quiero disculpar, pero se siente como si estuviera amenazado. Ah, es verdad. Ciertamente eres más confiable que un despertador. Gracias por decir eso. Entonces, Shikisama, ¿qué hará hoy? Eh, hoy... Iba a decir, por supuesto, yo, pero luego todos mis pensamientos pararon. No sé qué iba a hacer. Me quedé dormido ayer pensando en qué iba a hacer hoy. He estado pensando en lo que hice ayer y finalmente acepté el hecho de que no lo recuerdo. No es como si recordando lo que hice ayer cambie lo que haré hoy. Shikisama, ¿cuáles son sus planes para hoy? Ah, cierto. Hoy, hoy yo iré a la escuela o permaneceré en la mansión. Vale, vale. Pues nada, vamos a dar a permaneceremos en la mansión. Que es el número dos. Vale, vale. Sí, sí. O sea, la historia continúa normal. Es una cosa extraña, ¿verdad? Se nos ha repetido el mismo día. Ya que es un día festivo, haré lo que quiera en la mansión. Primero tomaré el desayuno, luego mostraré mi cara a la hora del té y después decidiré el resto. Entendido. Entonces estaré esperando en la mesa del desayuno. Jisui hace una reverencia y camina hacia afuera. Después de que ella sale, me acuesto en mi cama. La luz del sol entra por la ventana. El temprano cielo otoñal está enviando un impecable viento refrescante. La hora del té después del desayuno. Entre las ocho y nueve después del desayuno, pasar el tiempo aquí con las tres es un evento cotidiano durante los días festivos. Bueno, de todas formas, en realidad no quiero ir al sur. No hay muchos recuerdos en Okinawa. Ah, Shiki-san, ¿fue a Okinawa en el viaje de secundaria? Claro que no. No era una escuela con muchos recursos. Fue un viaje más sencillo a Kioto. Aunque lo cambiaron a Okuguita el año siguiente. De Kioto a Kuita, ¿verdad? Creo que había un significado oculto detrás de ese cambio. Koaku-san es voz a una sonrisa juguetona infantil. Escuché varias historias acerca de eso, de Inui-san. Estudiantes varones A y B se escabulleron del hotel por la noche y destruyeron un monumento histórico. Entonces a la secundaria le fue prohibido entrar a Kioto. ¡Uf! Esto es peligroso, muy peligroso. Casi escupo el té de ciruelas de mi boca. Eh... Es la primera vez que escucho tal historia. Oh, entonces esto es noticia para ti también. El estudiante B accidentalmente rompió el brazo de la estatua de Buda y el estudiante A, por temor a ser descubierto, la desintegró en el lugar. Entonces, no sé si por juego no puso los restos en el estuche de madera de la espada. ¡Wow! Estoy casi seguro que obtuvo un buen castigo por eso. Por el momento respondo naturalmente. Como nota aparte, al día siguiente es un secreto para Ariiko que para... Es un secreto para Ariiko que para mí. Pretendí comprar una espada de madera. Rápidamente pegué la funda con el brazo de la estatua. O sea, acabamos que fue él. ¡Wow! Eso es cruel. Esa persona probablemente se convertirá en un monstruo más adelante en la vida o hará llorar a su mujer. Estoy de acuerdo. El estudiante A usualmente es calmado, pero cuando está con el estudiante B parece hacer muchas travesuras. Oh, no creo que este sea el caso, sino que tal vez esa sea su verdadera naturaleza. ¿Nissan? Entonces, ¿por qué te andas por las ramas y me haces estremecer con cada palabra que dices? Ah, no, no. No creo que sea eso. Me encogí de hombros y respondí naturalmente. ¿Eso es? Si otro varón habla por él, entonces tendremos que decir que eso es así. Ella elegantemente lleva su taza de té a su boca. ¿Cómo debo decirlo? Su expresión parecía decir esta mañana la victoria es mía, Nissan. ¡Qué desagradable! Y suena la campana en el momento justo. La campana señala a las nueve de la mañana y también el final de la hora del té. Es hora. Kwaku, ¿está listo lo que te encargué? Sí, está listo. ¿Desea que lo lleve a su habitación para que se lo pruebe? Sí, por favor. Aunque probablemente no lo use, quisiera probármelo por lo menos una vez. Aquí, hija, se levanta. Parece que hoy estará en su habitación. Estaré en mi habitación por ahora, pero ¿qué es lo que harás, Nissan? Yo, veamos, aún no lo he decidido. Creo que estaré en la mansión. Entendido. Entonces veámonos de nuevo en la cena. Entonces, si me disculpan, necesito limpiar el cuarto de invitados. En la sala de estar estamos Kwaku-san y yo. Kwaku-san empieza a limpiar las tazas de té y las teteras. Ah, yo puedo hacerlo. Kwaku-san, has estado trabajando desde la mañana. Ah, gracias. Pero he descansado toda la mañana, así que esto es lo último que tengo que hacer. Por favor, no se preocupe y descanse. Kwaku-san limpia todas las cerámicas de forma experta y desaparece en la cocina. Entonces, ¿qué haré esta mañana? ¡Madre mía! ¡Ocho decisiones! Pues sí que podemos ver diferentes cosas, ¿no? Bueno, aquí... Número tres, iré a la habitación de Akiha, según la guía. Iré a asolarme al patio, iré a tomar el sol del edificio separado. Estoy aburrido en la mansión, saldré afuera. Bueno, vayamos a la habitación de Akiha. Ahora que pienso acerca de eso, Akiha dijo algo extraño hace unos momentos. ¿Lo que encargó? Algo que ella se quería probar incluso si no lo usara después. O algo así. Es extraño para mí que me moleste. Está bien, iré a echar un vistazo a la habitación de Akiha. Llego frente a la puerta de la habitación de Akiha. Toco la puerta y giro la manilla. Akiha, estoy entrando. Hablo como usualmente lo hago y abro la puerta. Estoy sorprendido por no encontrar a Akiha en su habitación. Es extraño, no nos cruzamos por el pasillo. Ella debería estar aquí. Cuidadosamente camino hacia el centro de la habitación. Eh, un sonido. Provino de la siguiente habitación. Y cuando presto más atención definitivamente hay alguien en la otra habitación. La siguiente habitación es el baño de Akiha. ¿Qué? Ella está durmiendo después del desayuno. ¡Qué perezosa! Bueno, una siesta sería el término más apropiado. Pero eso es un asunto menor. Hmm. ¿Te quejas cuando tomo una siesta y decides tomar una siesta? Eso no será así, Akiha. Ya que fuiste descubierta por Nissan. ¿No pensaste que tomarías la siesta en paz? La siesta de Akiha tiene que terminar. No es buena idea interrumpir una siesta. Vamos a ver qué decisión hay que tomar. Eh, pues la primera. La siesta de Akiha tiene que terminar. Bueno, he visto ya demasiadas novelas visuales, manga y anime como para entender que la va a pillar en un momento súper incómodo que el protagonista se ha equivocado, no está durmiendo, probablemente se esté cambiando de ropa o algo similar, ¿no? Bueno, veamos a ver si estoy equivocado. La siesta de Akiha tiene que terminar. No ha pasado mucho tiempo desde que nos separamos de la sala. Incluso si ella está tomando una siesta, ella no podría haber estado durmiendo durante mucho tiempo. Hey, esta es mi oportunidad de mirar la durmiente cara de Akiha. Hey, Akiha, ¿no puedes tomar una siesta tan temprano en el día? Enérgicamente abro la puerta. Venga, veamos. ¿Qué, era o no era evidente? ¿Eh? Creo que ambos dijimos la misma cosa exactamente en el momento en el que la puerta fue abierta. Durante unos segundos nos quedamos quietos como piedras y no dijimos ni una palabra. Me doy cuenta que hice algo inconcebible. Akiha probablemente se dio cuenta que algo inconcebible le fue hecho a ella. Pero pienso que ambos fracasamos en gritar y nuestro tiempo se detuvo. Por ejemplo, gritar causaría el caos. Nadie quiere el caos, así que ambos queremos mantener la calma. O algo así. Bueno, no es que importe si desinteresadamente analizo la situación. Ni... Nissan, sus labios dicen. Hasta sus orejas son de un color rojo a brillante. De cierta manera es increíblemente linda. No es ese el uniforme de mi escuela. Ah, cierto, cierto. Con que eso era. Pero, como ella no lo iba a usar después de todo, tal vez quería probárselo al menos una vez. Eh, hice algo amateur. Si hubiera venido un poco más tarde, podría haberla visto llevando el suéter del colegio. Ni... Nissan... ¿Qué estás... ¿Haciendo? Bueno, eso tomará tiempo de explicar. Los pensamientos de Akiha parecen estar todavía estancados. Ella probablemente no se da cuenta que todavía está en ropa interior. En cuanto a mí, la piel suave y blanca de Akiha, la suave curva de sus hombros, o esas características femeninas que no llaman mi atención, ¿eh? De hecho, hay un pensamiento que ha estado en mi cabeza desde hace un rato. Akiha, tu pecho es todavía tan empilado como un acantilado. Bueno, esa es mi primera impresión. Ni... ni... Y algo chasquea. Con un estruendo, el piso desaparece. ¡Auch! Mi cuerpo cae. ¿Cuándo... ¿Cuándo pusiste esta trampa? Caigo en el centro del mundo. Esto no es demasiado solo por asomarme. ¡Idiota! ¡Muere! El grito viene de la hora lejana habitación de arriba de mi cabeza. ¡Auch! Sin siquiera un juicio me condenó a muerte. Que había una trampilla en el suelo y ha caído a la habitación de abajo. Cuando despierto, me encuentro en el sótano. Cuando me despierto, me doy cuenta que estoy en el sótano. ¡Ehm! ¡Ehh! Quizás me golpeé la columna vertebral de camino hacia aquí, ya que todo mi cuerpo está crujiendo. ¡Maldición! ¿Realmente es el sótano? ¡Mmm! Limpio mi frente con mi mano. ¿Eh? ¿Un ruido metálico? ¿Eh? ¡Ah! Mis manos y pies están encadenados. ¡Qué minuciosidad! Para ser algo tan minucioso, debe ser obra de Kuakusan. ¡Uf! Hace frío. Me estremezco mientras me abrazo. El fuerte sonido me deprime. Esto va más allá de un simple juego. Probablemente me volveré loco si paso aquí más de un día. Trato de golpear violentamente la prisión con una piedra de tamaño considerable. Quizás esté hecha de titanio, ya que la piedra cede. Esto es inútil. ¡Ah! Pero alguien cantaba una canción acerca de que el sótano es seguro o algo así. ¡Ehm! Tal vez se convierta en mi canción. ¿Realmente debo salir de aquí antes de que el sol se ponga? Miro a mi alrededor para buscar una roca que pueda usar como un cuchillo. Fácil. Encontré una. ¿Eh? Pero, ¿qué hago ahora? Las cadenas no son destruidas por la roca. ¿Por qué pensé que podría liberarme tan fácilmente con un objeto tan simple? Jeje. Eso no funcionará, Shiki-san. No puedes pensar en tales pensamientos peligrosos. El sonido de alguien bajando las escaleras suena a través de la prisión. ¿Ko-Koaku-san? Sí, gracias por esperar. Por favor, espere un momento. Abriré en breve. Con un O-sonido oxidado, la prisión se abre. Estoy aliviado. A pesar de que la broma fue de mal gusto, sigue siendo una broma, ¿eh? Espera un segundo. ¿Qué estás sujetando, Kuaku-san? ¡Madre mía! ¿A qué se refiere con qué? ¡Es hora de las inyecciones! Me duele el corazón el tener que hacer esto, pero no puedo evitarlo. Puesto que no reflexiono sinceramente sobre sus acciones, tengo que suministrarle esta medicina para hacer que preste mejor atención. ¡Ah! ¡Mientes! ¡Mientes! Kuaku-san. Te ves muy feliz. ¿Eh? Eso no puede ser. No es verdad. Realmente no me gusta lastimar a los demás. Tonta. A nadie le gusta ser lastimado. Se acerca poco a poco. Este demonio con un delantal. No. Este demonio sin uno. Está bien, está bien. Entiendo. No dejaré nada de comida en la cena. No saldré a comer afuera. Demonios, incluso me levantaré temprano. No puede escapar solo con eso. Ahora, por favor, relájese para que no le duela. Vamos a terminar con esto rápidamente. Ah. Ok. Entonces hagamos esto. Tienes toda la razón. Pero hagámoslo sola y únicamente una vez. Ah, no se preocupe por eso. Traje justamente dos en caso de que fallara. Ella sonríe e inyecta mi brazo con la aguja. Shikisan, ¿puede escucharme? Ahora esta es su habitación. Por favor, no se le ocurra salir. Si lo hace, entonces no seré violenta. Sin embargo, lo trataré tan gentilmente que no podrá pensar en nada más. Wakusan se ríe. He tenido varios finales malos. Pero creo que ninguno de ellos puede sobrepasar este. Comenzando otra vez. ¡Qué cosa más extraña! ¡Qué estructura más rara tiene esta novela visual! Me vuelven a sacar al menú. El webmaster dice del director de arte. Pará, en los ocho pasos del mundo del moe son de piedra. Vale, otra vez es lo mismo. Pues nada. Un día. Estamos repitiendo todo el rato lo mismo, ¿no? Pues nada. Me imagino que despertaremos ahora en la prisión, ¿no? Tuve un sueño ridículo. Algo realmente ridículo. Si fue algo ridículamente divertido o ridículamente espantoso, no sabría decir. Fue un sueño desordenado. Shikisama, ¿está despierto Shikisama? La voz cuidadosa de Hishui. Es hora de levantarse. ¿No se levantará hoy Shikisama? ¿Cómo no podría levantarme después de escuchar esas palabras? Fuerzo a mi quieto y cansado cuerpo a despertar. Tuve una buena noche de descanso, Shikisama. O sea, no se ha despertado en el calabozo. Buenos días, Hishui. Siento que tengas que lidiar con una persona como yo. No, para nada. Disfruto despertarlo en la mañana. ¿En serio? Bueno, si lo disfrutas entonces está bien. Odiaría hacer lo que ella está haciendo. Hishui está mirando cuidadosamente a mi cara. Shikisama no se ve bien. ¿Su salud está bien? Sí, me siento normal. Ni siquiera estoy sudando. Llevo mi mano hacia mi frente mientras hablo. Sudor. Ahora que lo pienso soñé algo raro anoche. Bueno, no es nada serio. Trataré de despertarme yo mismo, ¿de acuerdo? Tal vez compre un despertador hoy. Aplaudo mientras sugiero eso. Es exactamente lo mismo, ¿eh? Y Hishui solo se queda ahí parada con una expresión renuente. ¿Hishui? Si Shikisama le disgusta que yo le despierte cada mañana. Y no, no es eso. Claro que no. Entonces, por favor, absténgase de decir esas cosas. Si lo molesto, Shikisama entonces no puedo realizar ninguna de mis labores. Me mira silenciosamente. En verdad, me quiero disculpar, pero se siente como si estuviera amenazado. Ah, es verdad. Joder, qué raro. Es que se ha repetido completamente el diálogo, ¿verdad? Coño, ¿qué mierda pasa? Se me está jodiendo el puto ratón, ¿eh? A ver. Tenemos que volver a dar. Permaneceré en la mansión. Yo creo que se me va a repetir varias cosas. Ya que es un día festivo, haré lo que quiera en la mansión. Primero tomaré el desayuno. Luego mostraré mi cara a la hora del té y después decidiré el resto. Entendido, entonces estaré esperando en la mesa del desayuno. Shishui hace una reverencia y camina hacia afuera. Después de que ella sale, me acuesto en mi cama. La luz del sol entra por la ventana. El temprano cielo otoñal está enviando un impecable viento refrescante. Nenami, que vamos a repetir algunos diálogos, ¿eh? En fin. La hora del té después del desayuno. Entre las ocho y nueve después del desayuno, pasar el tiempo aquí con las tres es un evento cotidiano durante los días festivos. Bueno, de todas formas, en realidad no quiero ir al sur. No hay muchos recuerdos en Okinawa. Es exactamente lo mismo, ¿eh? Ah, sí, quizás. ¿Fue a Okinawa en el viaje de secundaria? Puedo saltar el texto, ¿no? Porque están diciendo exactamente lo mismo. Vale, os lo voy a saltar. Y suena la campana en el momento justo. La campana señala a las nueve de la mañana y también el final de la hora del té. Es hora. Kwaku, ¿está listo lo que te encargué? Sí, está listo. ¿Desea que lo lleve a su habitación para que se lo pruebe? Sí, por favor. Aunque probablemente no lo use, quisiera probármelo por lo menos una vez. Akiha se levanta. Parece que hoy estará en su habitación. Estaré en mi habitación por ahora. Pero, ¿qué es lo que harás, Nisan? Yo, veamos... Aún no lo he decidido. Creo que estaré en la mansión. Bueno, entendido. Entonces, veámonos de nuevo a la cena de Satan. Esto es lo mismo que antes. A ver... Vamos a dar ahora. Según la guía... Estoy siguiendo, y yo ya me estoy volviendo un poquito loco porque no entiendo muy bien el orden de la guía. Pero, en fin... A lo mejor es que me está llevando para que pueda ver todas las ejes. Pero, en fin... Según la guía, tenemos que dar ahora cuatro. Quizás le ayudaré a Hissui. Pues nada, vamos a ayudar a Hissui. Hissui debe estar limpiando la habitación de invitados, ella sola. Limpiar la mansión es trabajo de Hissui. Cuando Coakusan limpia la mansión hay jarrones rotos o pinturas desgarradas. O alfombras quemadas por el fuego. En otras palabras, Coakusan es el polstergeist de la familia Tono. Y Hissui es la que se encarga de limpiar con cuidado el desorden causado por su hermana mayor. Bueno, incluso sin todo eso, Hissui es conocida por ser una limpiadora profesional. Ella muestra sus magníficas habilidades cuando se le ordena limpiar una bodega o algo por el estilo. Hissui es débil, por lo que probablemente podría ayudarla a mover cosas pesadas. Sí, de alguna manera debería ser capaz de ayudarla. La habitación de invitados debe estar por donde está la habitación de juegos, ¿verdad? Levemente toco la puerta y entro. Quizás golpeó algo, pero la puerta solo se abre a la mitad. ¿Qué es esto? Miro alrededor del increíblemente cuarto desordenado. No sé por cuánto tiempo he estado sin usarse, pero la habitación está muy desordenada. No hay lugar para poner un pie sobre el suelo y la mesa y las paredes lucen como si no se hubiesen atendido por mucho tiempo. Esto no puede llamarse habitación. ¿Hissui, estás allí? Dirijo mi voz al centro de la habitación. ¿Sikisama? Discúlpeme, estaré allí en un momento. La voz de Hissui viene del siguiente cuarto. Después de muchos estruendos, Hissui aparece. Discúlpeme por hacerlo esperar. ¿Qué deseas, Shikisama? Hissui poco a poco recupera el aliento. Ella tiene un poco de sudor en la frente. Probablemente estaba haciendo algo laborioso. Estoy agradecido y apenado al mismo tiempo ya que ella guarda su cortés con postura, incluso cuando está tan cansada. ¿Sikisama? Eh, tengo un poco de tiempo libre, así que vine a ayudar. Podría no gustarte, pero la única cosa que puedo hacer es trabajo manual. Así que pensé que podría ayudarte solamente en este tipo de situaciones. Eso no es así. Siempre tiene excelentes resultados en muchas otras cosas. Pero en cambio yo solo puedo hacer este tipo de cosas. Así que por favor no me lo dejará a mí. Es un rechazo tal como se predijo. Hissui tiene un gran sentido de la responsabilidad y es germofónica. En otras palabras, ella es una perfeccionista cuando se trata de este tipo de cosas. Y entonces, ya que ella lo inició, ella quiere terminarlo. Supongo que estoy molestando cuando trato de obligarla. Eh, supongo que tendré que decir esto directamente. ¿Sikisama, qué? Cuando dije que tenía tiempo libre, eso solo fue un pretexto para pasar algo de tiempo contigo. Es agradable limpiar las cosas contigo y me hace feliz tomar algo de la carga de trabajo que tienes. Ahora que sabes la razón, ¿puedo ayudarte? Las mejillas de Hissui se ponen rojas. También estoy avergonzado, así que no creo que mis mejillas estén menos rojas que las de ella. Entonces, de lo que te dije antes, ¿en qué debería ayudarte Hissui? Hissui no responde. Después de su usual silencio y postura... Entendido, entonces por favor, haga lo que le diga. Hissui dice con una débil, pero no obstante feliz voz. Entonces comienzo a limpiar. Esta habitación probablemente fue usada como una bodega, pero cuando la actual fue construido, este cayó en desuso. Mi padre fue una persona muy responsable. Hemos puesto muchas cosas con las que no sabíamos para que servían dentro de una caja. Además hay libros gruesos, fotografías ocultas dentro de archivos o cosas que a primera vista lucen como basura, pero que actualmente son de valor. Mi cuerpo puede soportarlo, pero mi mente me está haciéndolo pagar. Makihisa-sama fue un coleccionista, pero no se preocupaba mucho de las cosas que se le caían de sus manos. Él debió tener sus propias razones, pero su esposa tenía la misma impresión que usted, Shikisama. Hissui responde mientras ordenas los libros cercanos. Juzgando por tu respuesta, también estás de acuerdo. Limpio las antigüedades de la mesa. ¡Ah, no, no! Una simple sirvienta como yo no puede juzgar a su señor. Es estrictamente el punto de vista de la señora. Está bien, está bien. Dijemos las cosas así. También tendré que ser cuidadoso. Si no limpio, tal vez caiga en su cortesía. Y la antigüedad que sigue es una bastante pesada. Shikisama, ¿cuántas veces tengo que decirle que tal cosa no va a suceder? No tienes que decirme. He estado ayudándote muchas veces. También deberías decirme lo que quieres de vez en cuando. Como despertar temprano, regresar a tiempo y cosas como esas. Y la siguiente es... ¿Eh? Esta es... No puedo decirle tales cosas. Usted es mi amo. Es natural que un sirviente siga el horario de su amo. Eh, dices eso otra vez. Si dices eso, entonces, por lo tanto, no puedo. O se siente diferente. Algo es diferente. Es suave. Y también se podría decir que es plano. Por un momento, el tiempo se detiene. ¿Le ha puesto la mano en el pecho? ¿Por qué? No lo sé. Bueno, sea como sea, lo vamos a dejar ya porque llevamos los tres cuartos de hora de rigor. Creo, más o menos. A lo mejor nos falta un minuto, ¿no? Pero bueno, me parece un buen punto para que os quedéis con ganas. Para ver el siguiente vídeo. Así que ya hemos descubierto que este juego tiene una estructura un poco extraña. El protagonista, al tener amnesia, ¿no? Al no acordarse de lo que ocurrió el día anterior, todo el rato estamos repitiendo como el inicio del juego. Es una cosa extraña. Y lo que hemos visto antes del protagonista en el calabozo, lo que creo que ha ocurrido, lo que ha dicho el protagonista, era un final malo. Lo que pasa que un final malo con CGS y por eso la guía me ha mandado por ese camino, para que las viéramos. Bueno, sea como sea, nos vemos en la próxima. Hasta otra.